El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Vultre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate, Parasangate Bodhishoja. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacidue. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidar de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shintin Kruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. Om Sashibugi Jujimretu Tram-ni-rav-li-si Mi-de-ken-pa-li-sang-ye-si-du-mi-te-ul-wa-gi-ro-gu-nam-la-gi-ro-gu-nam-la-gi-ro-gu-nam-la-gi-ro-gu-nam-la-gi-ro-gu-nam-la-gi-ro. pam parthathi-n-va-gi-ro-gu-nam-la-gi-ro-gu-habi-ro-gu- большое-guida-進 công. Sincronización Andrea Oroz 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 No, 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 no. Así que es importantísimo, todo eso es para que nos demos cuenta de la importancia de la ley de causa y efecto, la importancia de tener confianza en ella, de creer en ella y de basarnos en esa confianza. Porque es ahí donde va a caer, donde se está originando todo lo que es nuestra transformación que queremos llevar a cabo. Porque cuando hablamos de la ley de causa y efecto, no solamente estamos hablando de las cosas externas. Sí, que un hijo es producto de una madre, hay una mamá y un hijo. Sí, si plantas una semilla, sale una planta. No es simplemente las cosas obvias externas de que si pones esta causa, pues trae este resultado, estas condiciones va a favorecer a este resultado. Estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de nuestras acciones, que si tú cualquier acción virtuosa que haces, cualquiera, hasta la más sencilla, la más simple, va a traer un resultado. Esa acción virtuosa es una causa y traerá una consecuencia. Y como es una acción virtuosa, la única consecuencia que va a producir el único resultado es bienestar, felicidad, algo agradable. Mientras que cualquier acción negativa, cualquiera, por muy sencilla, por muy simple, por muy insignificante, una acción negativa es una causa que va a traer como efecto sufrimiento, malestar. Eso lo tenemos que tener muy integrado. Eso lo tenemos que, es esa ley de causa y efecto de la que estoy hablando, que tenemos que tener total confianza, total creencia de ver que las negatividades son lo único que me traen sufrimiento. Porque entonces ahí ya se va a producir esa transformación en nuestras acciones. Y para ello, para generar esa confianza, esa creencia, pues hace falta estudiarlo. Estudiarlo, porque entre más lo estudiamos, más lo analizamos, más lo investigamos, más fortalecemos esa confianza. No solo basta la meditación, Pedro. Estoy un poco, estoy bromeando con él. Una sopa mambullosa. Yo creo que no, Pedro. Mira, Pedro, si tú tuvieras tanta paciencia, como dices tener, no se te hubiera puesto el pelo de color blanco. Pero eso es que se nos, como no tenemos paciencia, por eso se nos pone el pelo blanco cuando todavía no debería haberse nos puesto tan blanco. Le gusta bromear. Le gusta bromear. No, todo el mundo se llevó a la casa y le disteció a la vida. Pero eso es que no volviéramos a toda la vida. No, 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 no. Y nos dijeron que no hay otra vida y nos dijeron que no hay otra vida. Así que para que nos empapen, nos empapemos de esa virtud, de esa transformación que queremos dar. Es así, es como sigue. Nosotros ahora, en general, en nuestra vida, todo lo que hacemos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones físicas, con nuestra palabra, está enfocado a esta vida. Solamente para las cuestiones de esta vida. Y cuando nuestra mente comience a mirar ya más hacia la vida futura, hacia no buscar, no solo hacerlo por cuestiones de esta vida, sino para también hacia las vidas futuras, ahí se está dando un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra perspectiva. Ahí es la primera transformación que tenemos que dar. Ya no solo preocuparnos por las cuestiones únicas de esta vida, sino ya empezar a mirar hacia las vidas futuras y empezar ya que nuestras acciones estén ya preparándose, haciendo los preparativos para las vidas futuras. ¿Qué son estos preparativos? Pues si una persona ya de verdad está pensando para las vidas futuras, para irse asegurando el bienestar, estamos buscando felicidad y bienestar, eso está muy claro, pero ya está buscándolo principalmente para la vida futura, ya en vistas hacia la vida futura, pues esa es la primera transformación de nuestra mente. Pues cuando ya lo miras para las vidas futuras, entonces es cuando ya te preocupas y empiezas a crear acciones virtuosas, a ver esa necesidad de seguir una disciplina ética, de practicar la generosidad, etcétera, de hacer muchas acciones virtuosas, porque sabes que eso es lo que te va a asegurar, lo que te está preparando para una buena vida futura. Y por eso, pues entonces empiezas a investigar qué son las 10 acciones no virtuosas, las empiezas a estudiar para conocerlas, para tratar de no cometerlas y al contrario, ir creando toda la virtud que sea necesaria. Por eso, ese es el primer nivel de transformación que se debe de llevar a cabo en nosotros para que comience esa transformación en nosotros. La primera transformación es ya cambiar nuestra perspectiva de pensar más hacia el futuro que solo en esta vida. La primera transformación es ya que se debe de llevar a cabo en nosotros. La primera transformación es ya que se debe de llevar a cabo en nosotros. Y precisamente eso nos va a llevar a interesarnos por conocer bien lo que es la ética, la disciplina ética, lo que hay que hacer, lo que hay que evitar. Porque es fácil caer en la idea de que sí, sí, yo soy una persona muy ética, yo sigo una disciplina ética, yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo hago, lo hago. Pero si no conoces, si no sabes bien a qué se refiere, si no sabes cuáles son las acciones a hacer, las acciones a evitar, si no las conoces bien, entonces es muy fácil dejarnos llevar por la idea de que sí, lo estoy haciendo, cuando en realidad no estamos realmente siendo conscientes de si lo hacemos o no, porque entre más la conozcas, entre más lo sabes, pues más seguridad a la hora de actuar, de decir esto es correcto, esto es incorrecto, porque lo has estudiado. Por eso el enfatizar el estudio, porque no solo basta con, no solo, no nos ayuda simplemente decir yo lo hago, sí, sí, yo llevo una vida ética, hay que saber qué es esa ética, saber lo que las acciones se hacen, las acciones se evitan, y eso es lo que sí nos está a favor, en la medida en que lo sabemos, lo actuamos correctamente y eso es lo que nos favorece para las vidas futuras, pero para un bienestar en las vidas futuras. Pero ya ahora mismo ya tenemos un buen renacimiento, y aún teniendo un buen renacimiento, no es suficiente. ¿Por qué somos completamente felices? No, no mires. Pues como tú no eres feliz. Precisamente, si uno no es completamente y totalmente feliz, uno tiene que ir buscando dónde está la total y completa felicidad. ¿Dónde está? ¿Dónde hay que ir? En la calle. Nunca la sé. No le hacen preguntas a uno. Triwamatana. Bueno, ya no te pregunto más, es un hecho. Perdona, perdona, ya no te vuelvo a preguntar, no te preocupes, tú relájate. Entonces dice, la verdad es que no somos completas y totalmente felices. Y hay que investigar la razón, pues porque mientras estemos dentro del samsara, estamos dispuestos a experimentar sufrimiento. Entonces, si realmente queremos alcanzar ese estado de total y completa felicidad, hay que salir del samsara. Hay que buscar la salida del samsara. Hay que buscar la salida del samsara. Y si ya nos adentramos en el texto de Nagarjuna, pues la primera parte nos está hablando de cómo conseguir ese buen renacimiento dentro, nos explica lo que son los renacimientos y cómo conseguir ese renacimiento en un reino superior. Y la siguiente parte nos habla de cómo conseguir la felicidad definitiva. Y la siguiente parte nos habla de cómo conseguir el renacimiento en un reino superior. Y la siguiente parte nos habla de cómo conseguir el renacimiento en un reino superior. Y la siguiente parte nos habla de cómo conseguir el renacimiento en un reino superior. No, 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 no. Así que la sección en donde nos habla de cómo conseguir un buen nacimiento ya se ha tratado. Estamos en la sección del texto en la que nos habla de cómo conseguir ese bienestar definitivo, esa felicidad definitiva. Y de hecho le explica, hay de dos tipos, una que se llama liberación y la otra que se llama omnisciencia. La liberación, ambos pues se está hablando de un bienestar definitivo. Cuando habla de ese bienestar definitivo como liberación se refiere a lo que consiguen aquellos que siguen el vehículo Hinayana. Y el bienestar definitivo de la omnisciencia es lo que se consigue aquellos que siguen el vehículo Mahayana. Es decir, el estado de un Buda. Hablamos de la Budaidad. Pero ambos son bienestar definitivo. Es decir, para conseguir ese bienestar definitivo hay algo que hay que conseguir, hay algo que hay que trabajar. Y es en desarrollar la visión de la vacuidad. Y en esa parte del texto estamos. Ese es el proceso por el que nos está guiando este texto que se llama La guirnanda preciosa. Y estamos en la parte en que nos explica que para conseguir ese bienestar definitivo hace falta conocer la realidad. Hace falta conocer la realidad de los fenómenos. Hace falta conocer el modo último en que realmente existe. Hace falta conocer la vacuidad. Y es ahí donde nos hablan de manera extensa acerca de lo que es esa vacuidad. Porque es la manera para poder conseguir ese bienestar definitivo. Que sí es verdad que puede ser complejo, difícil de entender en ciertos momentos. Porque estamos hablando de la vacuidad. Pero más adelante en el texto nos va a introducir a lo que es la mente de la bodichita. Y bueno, esto es una explicación dentro del contexto budista que nos habla de conocer el modo real en que existen los fenómenos. La vacuidad. Y bueno, esto es una explicación dentro del contexto de los fenómenos. Y me dicen, al final del contexto se llama en que seran las que están en la vida. Y yo creo que uno de los fenómenos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin embargo, cuando hablamos de cómo salir del samsara, esa solamente lo encontramos dentro del budismo. Esa es una explicación exclusiva del budismo que nos dice que el método, el medio para salir del samsara. Y la única manera de salir es desarrollando esa visión de la vacuidad, desarrollando ese conocimiento de la vacuidad. Porque es verdad que se dice que hay cualidades excelentes a desarrollar como puede ser la bodhichitta, la renuncia, la importancia de la compasión para nosotros. Es importantísimo esas cualidades. Pero mientras uno solo esté enfocado en la bodhichitta y a lo mejor estás meditando mucho en la bodhichitta, en la renuncia, en la compasión, etc. Estas son cualidades muy buenas, pero no hacen mover al samsara. Lo único que hace que el samsara empiece a moverse, lo único que va a lograr cortar con el samsara es la visión de la vacuidad. Y no es un tema fácil para aquel que lo escucha, no es un tema fácil de comprender, como también para aquel que lo está explicando. No es fácil poderlo explicar. Pero el esfuerzo que ponemos para poder entenderlo, para poder escucharlo, entenderlo, analizarlo, vale la pena. Porque ese esfuerzo que estamos poniendo en dirección al conocimiento de la vacuidad es lo que va a hacer que este samsara empiece a desmoronarse. Es lo único que va a lograr cortar con el samsara. Por eso vale la pena desarrollar ese conocimiento de la realidad, el conocimiento de la vacuidad. Así que vamos con las estrofas en que nos quedamos en la última clase. Bueno, en el comentario de la guirnalda preciosa hay una cita de un texto que se llama las 60 estrofas de razonamiento y dice así, el ser ordinario por tener la condición de la ignorancia, por tener esa condición, entonces el Buda explica la lógica de cómo lo que nos está invadiendo y lo que nos está atando a los seres ordinarios es esa ignorancia. E lo que ap fuelen, es decir, quedará en el análisis de los seres que nos está a través de esta cast determined de ir a cubrir la resta de los seres que nos están en смотрите. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta estrofa lo que significa es que la persona que tiene esa ignorancia le está afectando. Y la manera de combatirla, esa ignorancia de ese ser ordinario, es dándose cuenta que todo lo que existe, él mismo, existe meramente imputado. No existe por su propia naturaleza, como podría creerlo. La ignorancia le lleva a creer que existe por su propia naturaleza, pero no es así. No existe por su propia naturaleza. Existe meramente imputado. Y precisamente por esa condición, por esa ignorancia, lo hace un ser ordinario que obtiene estos agregados contaminados. Son agregados contaminados porque son producto de los engaños. Es esta ignorancia provocada por el engaño de creer que existe por sí mismo. Es esta ignorancia que lo lleva a creer que existe por su propia naturaleza. Que las cosas existen por su propia naturaleza. Y esa creencia, completamente errónea, es la que le lleva a acumular acciones. Acumular karma. Acumular acciones que luego van a madurar. Y lo lleva a experimentar, a encontrarse con el sufrimiento. Así que cuando consigue ver que es meramente imputado. Que no está establecido por sí mismo, no está establecido por, sino que es un conjunto. Que es meramente imputado sobre esa base de los agregados contaminados. Y cuando se logra, después de cesar o detener el modo en que se aferra, es ignorancia. Entonces, cuando la cesamos, cuando la detenemos en esa ignorancia, es cuando vemos que no existen por sí mismos. Pero lo que cuesta todavía más trabajo comprender es cuando dice es meramente imputado. No solo por cesar el modo en que se aferra a mi ignorancia, lo conseguimos. Porque puede caerse en la idea de que no existe absolutamente nada. Y eso es lo que cuesta más trabajo de conseguir. Lo que se le llama la parte, como la verdad convencional más sutil. Esa sutileza de que existe. Pero existe meramente imputado. Nada más, meramente imputado. Esa persona es meramente imputada. Ese es el punto que cuesta más trabajo de lograr comprender. Esa persona es muy importante. Es prácticamente entendible cómo una persona que ha estado familiarizada a creer que existe verdaderamente, que existe por sus propias características. Ahora tiene que refutar esas ideas, romper con ellas. Y es posible conseguir entender que no existe por sí mismo, que no existe por su propia naturaleza, que no existe verdaderamente, que no existe, sí. Pero llega un momento en que dice, no existe, sí, no existe por sí mismo, no existe por su propia naturaleza, es verdad, lo entiendo. Pero llega un momento en que puede correr el riesgo de caer en la idea de, entonces no existo, no existe del todo, no existe nada, nada. Porque hay una parte muy sutil ahí. Y es cuando uno va analizando que no existe de manera verdadera, no existe por su propia naturaleza, no existe inherentemente, no se está negando la existencia. Pero es muy fácil llegar a caer en el extremo, en la visión extrema del nilismo, de pensar que no existe nada. Y ahí, pues claro, ahí se produce un cierto temor, un miedo, es decir, no existo, no existo. Y es llegar a entender que no existe inherentemente, pero existe meramente imputado. El modo en que existe, porque existe, pero existe meramente imputado. Ese meramente imputado es difícil de poder comprender, pero es necesario para no caer en la visión extrema del nilismo. Y de hecho también en el comentario aparece otra estrofa, una cita de un texto llamado Las 400 Estrofas. Y de hecho también en la visión extrema del nilismo. Y de hecho también en la visión extrema del nilismo. No, 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 no. 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 Pero también hay que tener cuidado porque al decir existe, meramente imputado, no vayamos a caer en el otro extremo que dice existe, hay algo que existe. En fin de cuentas algo existe, algo existe porque eso nos va a llevar a creer otra vez que existe inherentemente, que existe por su propia naturaleza. Y no nos está llevando al conocimiento correcto de la realidad, es encontrar ese punto en el cual no existe inherentemente, no existe nada inherentemente, pero existe meramente imputado. Meramente imputado, es para que no nos lleve a caer ese meramente imputado que tampoco nos lleve a caer en el otro extremo del creer que existe, todo existe inherentemente. Es difícil de llegar a ese punto en el otro extremo del creer que existe. Y por eso aquí nos enfatiza mucho meramente imputado, es meramente imputado. Y de hecho nos ponen un ejemplo de cómo se lleva a cabo, es un ejemplo, una analogía para entender cómo se imputa. No, 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 no. No, 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 no. La analogía que utilizan para ver cómo se lleva a cabo esa imputación es la siguiente. Supongamos que al atardecer, cuando ya no, la luz ya no está muy clara, ya está oscureciendo, se logra ver algo, pero ya no con tanta claridad. En el suelo hay una cuerda, que además esta cuerda está enroscada. Y claro, como no hay mucha claridad, no hay mucha luz y la forma en la que está la cuerda, pues uno puede llegar a creer que ahí hay una serpiente. Y piensa que ahí hay una serpiente. Esa es como imputamos, imputamos serpiente. Incluso esa imputación nos lleva a creer que ahí hay una serpiente y a entrarnos miedo de que no nos vaya a morder la serpiente. Te entra miedo, temor, porque te convences de que ahí hay una serpiente. Así es como nuestra mente empieza a imputar. Pero tú, cuando empiezas a buscar a la serpiente, no la vas a encontrar porque es una cuerda. Empiezas a buscarla, empiezas a buscar serpiente en todo ese conjunto de partes, en todo ese, o sea, eso que está ahí, esas partes, esas condiciones que están. Y al final ves que por más que buscas, por más que buscas, tú sabes que tú dijiste serpiente, creíste que ahí hay una serpiente, que hasta te dio miedo pensar que ahí hay una serpiente. Pero cuando empiezas a buscar la serpiente y la empiezas a buscar desmenuzando las partes de eso que tú llamaste serpiente, al final no encuentras nada, nada que sea serpiente. No encuentras a la serpiente. Lo mismo sucede con los agregados, ese conjunto de agregados que nosotros imputamos persona. Y no solo es que la llamas persona, la llamas yo. Y te convences que ahí hay un yo. Y crees que ahí hay un yo. Y cuando empiezas a buscar ese yo en todas las partes, en todos los agregados, en todo ese conjunto, en todo ese continuo yo donde está, no lo encuentras. Al igual que la serpiente, cuando empiezas a desmenuzar, no encuentras serpiente. De igual manera, cuando empiezas a desmenuzar y a buscar en todas las partes aquello que llamaste yo, un yo como el que tú creíste que existía, no existe. Es el proceso, es el mismo. Es el proceso, es el proceso, es el proceso, es el proceso. Es el proceso, es el proceso, es el proceso. Y esta pregunta se la voy a hacer a José. Y de verdad que todo esto es para que nosotros lo utilicemos para reflexionar, para pensar. Y de verdad que pensarlo, analizarlo, darle vueltas a esto que estamos hablando. Porque volviendo otra vez a esta analogía que hemos utilizado de la cuerda que imputamos serpiente y de persona que en base a ese conjunto de agregados imputamos yo. Entonces, ambos son imputaciones. Le damos un término y creemos que existe ahí. Es la manera en la cual nosotros imputamos. Y las dos son exactamente iguales. La manera en la cual nuestra mente lleva a cabo ese proceso de imputar serpiente, imputar persona. Pero podría, alguien podría decirme, momento. Se imputa igual. Se pone el nombre de la misma forma. Sin embargo, en uno, es que no hay serpiente. Eso es una cuerda. Y por más que lo busque, solo vas a encontrar una cuerda. No existe serpiente ahí. Y en cambio, cuando hablamos de los agregados, eso es persona. Ahí podemos encontrar persona. Porque en el sentido de que cuando tú imputas sobre una cuerda, le pones, le llamas serpiente y crees que hay una serpiente, al fin de cuentas, esa cuerda no es serpiente porque no realiza la función de una serpiente. Pero cuando imputamos persona sobre un conjunto de agregados, la imputación es la misma. La manera en que nuestro cerebro imputa, la mente imputa sobre eso, persona, es la misma. Sin embargo, aquí sí que está realizando la función de persona. Así que, ya vimos cómo se imputa. Ahora, ¿cómo podemos marcar una diferencia de cómo es la manera adecuada de imputar sobre un objeto? ¿Y yo qué tengo que decir? ¿Y yo qué tengo que decir? Quiere que le digas la diferencia. Porque cuando hablamos de la serpiente, y le llamamos serpiente, pero ahí no hay serpiente, no ejerce la función de una serpiente. Sin embargo, cuando llamamos persona sobre una base de agregados, sí que realiza una función de persona. Entonces, podríamos decir, en una no hay serpiente, mientras que en el otro sí que hay persona. La manera de imputar es la misma. ¿Cuál es la diferencia, entonces, en estos dos ejemplos? Que en un caso hay unas bases válidas, aceptadas por todos, y en otro caso no. En el caso de la serpiente no la hay, y en el caso de la persona, convencionalmente y como siendo meramente etiquetadas, sí que se cumple una función de persona. No sé, por decir algo. Sí, sí. Quiere que, para precisar más, ¿cuáles son los tres puntos que hacen que el nombre, la etiqueta que se le da a un objeto sea adecuado con el objeto? El uno sería que sea aceptado por todos, por un conocedor convencional, que no sea rechazado por un conocedor convencional y también que sea aceptado por una mente última, la mente de un ser aria y demás. La mente de un ser aria y las que se le da a un objeto sea adecuado por una palabra, la mente de un ser aria y la mente de un ser aria y el ser aria y la mente de un ser aria y la mente de un ser aria. ¿Qué es lo que se le da a un objeto sea adecuado por una palabra? ¿Qué es lo que se le da a un objeto sea adecuado por una palabra? ¿Qué es lo que se le da a un objeto sea adecuado por una palabra? ¿Qué es lo que se le da a un objeto sea adecuado por una palabra? No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La etiqueta va de acuerdo con la base y en otro caso no. Y para que la etiqueta vaya de acuerdo con esa base, tiene que estar, para que se etiquete correctamente, para que la etiqueta sea adecuada, tiene que tener tres condiciones. La primera de ellas, el objeto tiene que ser comúnmente conocido con ese término. Es decir, por ejemplo, si nosotros llamamos José, y como hay varios José, vamos a decir José, el que no tiene pelo, pues entonces ya sabemos a quién nos estamos refiriendo. Es comúnmente conocido y responde a ese nombre. Todos sabemos a quién nos estamos refiriendo. Por eso es un nombre, es una etiqueta comúnmente conocida, cuyo nombre es conocido por todos y responde a ese nombre. La segunda condición que tiene que estar presente es que al ponerle un término a una cosa, una etiqueta, no contradiga a un conocedor válido. Es decir, cuando nosotros llamamos a ese conjunto de cinco agregados, solamente a ese conjunto de agregados es a lo que nosotros llamamos persona. Nada más, no a otro, no a otro conjunto, no a algo que no sean los agregados. Por lo tanto, tiene que ser, tiene que ir de acuerdo a lo que es el objeto, al término de ese objeto. Por eso se dice que no contradiga un conocedor, un percepción, un percepción convencional, dice que una percepción convencional no contradiga su existencia, que sabemos que eso se le llama de esa manera, que ese conjunto de agregados únicamente se le conoce como persona. Y cuando dice un análisis a nivel último tampoco pueda, que a través de un análisis a nivel último tampoco pueda contradicir su existencia, significa que cuando uno lo investiga, ya utilizando, se dice, un conocedor válido último, un análisis último del objeto tampoco está contradiciendo la existencia de ese objeto, que nos clarifica para entender el modo último en el cual existe ese objeto y como es meramente imputado. Entonces, en el caso de la serpiente, perdón, en el caso de la serpiente no está cumpliendo con estas tres condiciones para que la etiqueta que se le está dando de serpiente sea correcta. No está cumpliendo, por ejemplo, con la primera condición. El objeto tiene que ser comúnmente conocido con ese término y, claro, a una cuerda no se le conoce comúnmente como serpiente, entonces no cumple con ese. Y también cuando ninguna otra percepción convencional puede contradecir su existencia y, claro, a alguien que conoce lo que es, pues, claro, que puede contradecir eso no es serpiente, eso se le llama cuerda. Entonces, no estaría cumpliendo con las tres condiciones necesarias para que el término serpiente se le aplique, porque no es la etiqueta correcta. Yo, dice, soy consciente de que esto es, estas explicaciones son difíciles de comprender, de entender. Por eso tenemos que basarnos en el estudio, hace falta el estudio. Y os recomiendo, si queréis profundizar más, si queréis poderlo entender, pues, está el libro de Pavón Karimbochel, de Liberación en la Palma de la Mano, en la parte final está hablando de estos temas. Si podéis estudiarlo, leerlo, que os dé la oportunidad de irlo reflexionando por vuestra cuenta, irlo analizando. Y eso, yo sé que es un tema difícil, porque dentro de lo que es la filosofía budista, esta es la parte más compleja. La filosofía budista y estudiarlo, la filosofía budista, y lo que nosotros llamamos agregados esos agregados y aquí ya entramos en la línea en una estrofa ya del texto de La Granada Preciosa ni siquiera son los elementos los seis elementos no están en sí mismos en los seis elementos cuando hablamos de los seis elementos son los cuatro de tierra, agua aire, fuego más el del espacio y más el de la conciencia entonces la estrofa dice una persona no es ni tierra ni agua ni fuego ni viento ni espacio ni conciencia y tampoco todos ellos juntos ¿qué persona hay distinta de estos? entonces al final la persona se nos ha perdido y bueno aquí se nos ha perdido persona así que la dejamos perdida porque ya lo explicaremos qué tan perdida está para la próxima clase estos temas no no nos dejen atrás porque son temas dice Gensela si ustedes tienen interés por escuchar enseñanzas de su santidad Dalai Lama alguna ocasión que tengan la oportunidad de escucharlas se darán cuenta que estos temas siempre siempre aparecen entonces qué mejor poderlo investigar de nuestra cuenta para que cuando lo escuchamos podamos entender realmente mal y de hecho el propio Dalai Lama es el que también nos incita a meditar y reflexionar sobre estos temas y qué mejor que lo podamos hacer y de hecho Dice, el propio Dalai Lama, cuando él mismo dijo que él se recitaba esta frase, su nombre antes de ponerle el nombre, su nombre antes de que se le pusiera el título de Dalai Lama, se llamaba Hamu Tundru. Entonces él dice el Dalai Lama, yo mismo me lo digo, Hamu Tundru, no eres tierra, no eres agua, no eres ni fuego, no eres viento, no eres espacio, no eres conciencia, y tampoco todos ellos juntos. Entonces, a lo mejor también nosotros podemos seguir su mismo ejemplo y llamarnos por nuestro nombre, Fulanito, pues no eres ni tierra, ni agua, ni fuego, ni viento, ni espacio, ni conciencia, y tampoco todos ellos juntos. A lo mejor nos podría ayudar. Y yo creo que algo producirá en nuestra mente, un beneficio se está llevando en nuestra mente si lo podemos reflexionar de esa manera. Por eso el propio Dalai Lama nos lo aconseja. ¿Dudas? ¿Queréis preguntar algo? ¿Preguntas? Yo lo que no entiendo es lo de los agregados. Entonces, yo soy el patrón y los demás, los agregados son los marineros o algo así. No es que los agregados sean tus sirvientes. sino que tú te haces, tú te etiquetas, Miguel, en base a tus cinco agregados. Y la manera en la cual te puedes ir dando cuenta de que es meramente imputado, meramente imputado en ese conjunto de agregados, es porque cuando tú te pones a trabajar y estás ahí con tus manos moviendo y haciendo cosas, se dice, Miguel está trabajando. ¿Pero Miguel son las manos? ¿Miguel es las manos? No. Al igual que, por ejemplo, cuando Miguel empieza a andar hacia la puerta y ya Miguel se va. ¿Qué Miguel es las piernas que se están moviendo para allá? No. Pero eso es como nosotros estamos etiquetando. Es meramente etiquetado. Es la manera en la cual te ves como etiquetas, pero cuando tú investigas, es ahí no está. No. 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 y te sientes mal, hay una sensación. Pero esa sensación de malestar no es Miguel. Al igual que a lo mejor un día estás eufórico, feliz, de maravilla. Es una sensación. Y dicen, Miguel está feliz. Pero la sensación de alegría en sí misma tampoco es Miguel. Al igual que cuando tú recuerdas algo. A veces te recuerdas de alguna cosa. Te acuerdas de algo. Pero ese recuerdo tampoco es Miguel. Ese que estás recordando tampoco es Miguel. Eso es simplemente un factor de tu conciencia. Nada más. Pero Miguel por sí no lo es. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo tu otro yo? No, 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 no. Ah, no, 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 no. No es que haya dos, no es que sean diferentes naturalezas, sino que es un conjunto de agregados y sobre ese conjunto de agregados se le imputa la etiqueta, se le pone la etiqueta de yo. Pero no somos distintos de esos agregados. No es una naturaleza distinta a los agregados. Cuando hablamos del cuerpo, no es que seamos distintos del cuerpo. Y eso es que el cuerpo está formado por partes que puedes ir separando. Pero la mente en sí misma no está formada por partes. No es que seas otro yo, sino que es un mero nombre que se le da sobre una base, sobre unos agregados, forma, conciencia. A ese conjunto se le da, se le etiqueta así, yo. Pero no es que sea algo aparte de, no es que sea diferente o de otra naturaleza. Es que me salta la duda respecto a la naturaleza búdica. Entonces, en relación con los agregados, la naturaleza búdica, entonces, en relación con los agregados, dónde está o con cuál se identifica. El linaje búdica es el linaje. El linaje búdico es el linaje. La naturaleza búdica, la naturaleza búdica, que también se le conoce así, hay de dos tipos, una que es compuesta y la otra que es no compuesta. Pero bueno, si quieres una respuesta más corta, estaría en la conciencia, en los factores de la conciencia. Ahí estaría el linaje búdico, la naturaleza búdica. Pero si tú quisieras desmenuzarlo un poco más, la naturaleza búdica hay de dos tipos, compuesta y no compuesta. La compuesta sería en lo que es la conciencia, en los aspectos de la conciencia, si soy más precisa. Y la naturaleza búdica no compuesta sería la vacuidad. Mi pregunta es, cuando hay reacimientos, lo que permanece es la conciencia. La naturaleza búdica, la naturaleza búdica, es la conciencia. Lo que es el aspecto de la conciencia, eso es lo que está continuando. Pero tener cuidado, no significa que hay algo permanente que está continuando de vida en vida. Sino que hay una continuidad. Pero es como, por ejemplo, tú cuando eras pequeño, a como eres ahora, ha habido ese continuo del aspecto de la conciencia, hay ese continuo, sin embargo, no eres el mismo que eres ahora al que eras cuando eras pequeño. ¿Por qué? Porque ese continuo de esa conciencia está cambiando momento a momento, están cambiando constantemente, cambia, 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 y por eso puedes decir, no soy el mismo que cuando era pequeño. Y entonces, cuando sea la siguiente vida, también se está cambiando constantemente, y es otra vida, pero hay ese, lo que está pasando de vida en vida es esa conciencia, es ese continuo de la conciencia, pero sin olvidar, que está en constante cambio. Y ese va a continuar hasta que nos lleva a la budaidad. Pero esto lo dicen todas las escuelas budistas, la Chittabatra creo que no mantiene esto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero en realidad, en general, lo que están proponiendo es como una pequeña excepción que hay, pero de ahí en general todos están aceptando que hay un continuo de esa conciencia que es la que nos va a, esa continuidad es la que nos va a llevar hasta el estado de un Buda. y lo que sí podemos encontrar más diferencias es cuando nos hablan de la naturaleza búdica en cuanto a las diferentes escuelas, pero prácticamente están sosteniendo la misma visión de esa continuidad de conciencia. Pero de todos modos, la explicación que ha dado hasta ahora Gisela es de acuerdo a la Escuela Mayamica. Muchas gracias. Bueno, entonces dedicamos. La dedicación está en la página 236, estrofa 5. 235, estrofa 2. La dedicación está en la página 236, estrofa 5. La dedicación está en la página 236, estrofa 5. Gracias. Gracias.